Bueno, muchas gracias a toda la prensa por estar. Gracias por la paciencia. Han sido horas de mucho trabajo, fundamentalmente para Fiscalía y Poder Judicial. Pero en estos días acudimos al final, o por lo menos a una parte importante de un trabajo muy arduo que se ha hecho fundamentalmente desde la Jefatura de Canelones, de la zona, fruto de una denuncia que nosotros hicimos hace unos 4 meses, un poco más, donde le trasladamos una preocupación surgida de una denuncia de un ciudadano, donde de inmediato acudimos a hablar con el director de tránsito de la comuna, Marcelo Metediera, con el señor jefe de policía de Canelones, y enseguida ahí empezó una vinculación de la propia dirección con la jefatura o con quien el jefe dispuso, que llevó todo este tiempo y que dio como resultado lo que hoy es de público conocimiento. Queríamos hacer esta presentación en conjunto porque lo fundamental acá es, dentro de otras cosas, obviamente, es el poder transmitir que cuando un trabajo se hace de manera seria, prudente, con la reserva del caso, y cuando las denuncias tienen una punta de fundamento sólido, con los recursos que en el departamento existen, no es posible llegar a conclusiones como esta. Obviamente, conclusiones que no son deseables, que no son cosas que a uno le alegren, pero que marcan que las instituciones públicas estamos para servir a la gente y que todo tipo de desvío tiene que ser cortado de raíz. Eso sí, tenemos que dar pasos firmes para que esto sea posible. Esto en principio, cuando yo quería declarar, le paso, si se consideran, al señor jefe y después iríamos a las preguntas. Buenas tardes. Básicamente, agradecer la confianza del señor intendente y su equipo depositado en la jefatura de la policía de Canelones desde un primer momento en que se planteó la problemática que estaba ocurriendo, nosotros le dimos todas las garantías de que aquí se podía realizar la investigación y trabajar con los medios que teníamos. Y así fue. Desde un primer momento que se tuvo conocimiento, se designó al jefe de la zona A1, el comisario mayor Pío Santos, y al área de investigaciones de la misma zona, los cuales entablaron comunicación con el magistrado y con la fiscal, y desde ahí se comenzó a trabajar en una forma organizada con la reserva del caso que tenía y durante un largo periodo de tiempo se fue llevando adelante la investigación que culminó en estos días con los resultados que ya son de público conocimiento, como decía el señor intendente. El E3D quiere destacar la labor de los policías que trabajaron durante muchas horas, muchos días, y también de la forma profesional que se manejaron, ya que en ningún momento se filtró ningún tipo de información y se mantuvo la reserva durante todo el procedimiento y eso en estos casos es fundamental. Nosotros comenzamos tomando conocimiento primariamente en el mes de mayo y después se formalizó la denuncia y se comenzó a trabajar. ¿Jefe, la investigación terminó o sigue en Carleones y en San José? La investigación recién comienza. ¿Qué fue lo que planteó el denunciante originalmente y quién es, evidentemente sin revelar la identidad de esa persona, si fue una persona afectada, producto de esta mayora con libretas, fue alguien de la intendencia, alguien de afuera? A nosotros nos plantean la posible ocurrencia de determinadas irregularidades que se estarían dando en una determinada sección de la intendencia y de esa manera comenzamos a investigar. ¿Fue un usuario perjudicado o que tuvo que pagar alguna suma de dinero el producto de esta mayora o una persona ajena? Sí, una persona se acercó directamente a la dirección de tránsito planteando esa dificultad o por lo menos que le constaba que eso estaba ocurriendo. Como había una base más o menos firme para empezar una investigación y para hacer la denuncia, es distinto a cuando es un mensaje anónimo donde es muy difícil hacer un seguimiento. Acá, alguien que da la cara o que se ofrece para decir lo que le parecía que estaba pasando y bueno, y el contacto justo como para empezar a indagar por parte de la policía. Intendente, ¿esto va a determinar una readecuación de todo lo que tiene que ver con tránsito en Canerones sobre todo aquí? Yo creo que en primer lugar aclarar que esto significa defender a lo que es el buen trabajador o el buen funcionario público. Acá es necesario separar la paja del trigo y decir que por ejemplo los funcionarios afectados en este caso son una mínima minoría dentro del cuerpo infectivo. Otra cosa que podemos decir es que el foco se hacía así aquí en Las Piedras, la denuncia estaba apuntada a Las Piedras e incluso años anteriores habíamos tenido alguna señal de que algo estaba pasando pero no pudimos dar o no pudimos encontrar las pruebas suficientes. Sin duda, estamos obligados a partir de ahora a repensar o reanalizar lo que son nuestros procesos con los recursos humanos que tenemos porque hay buenos funcionarios repito y obviamente aquí en Las Piedras vamos a tener que venir a dar una mano de la propia dirección para reestructurar, para reanalizar e incluso para poder encaminar un área que sin duda con esto queda golpeada evidentemente. ¿El cuerpo infectivo no trabajó en la jornada de hoy? Creo que en el día de ayer ni hoy, ¿no? El día de ayer ni hoy trabajaron. ¿Cómo se entiende como solidaridad? Sí, eso es lo que expresa la nota del sindicato que obviamente en un marco de libertad sindical uno tiene que respetar más allá de si se comparte o no se comparte o si se entiende o no se entiende el porqué de la medida. ¿Intendente, le puede caber responsabilidad civil a la extendencia? No, a ver, eso lo dirán la gente jurídica pero acá yo creo que más que la responsabilidad civil la responsabilidad que todos tenemos es que hay gente que tiene documentos que les habilitan a manejar pero de repente ni saben manejar. Yo creo que esa es la principal de las responsabilidades y ahí sigue nuestra búsqueda a partir de ahora con la justicia para poder recuperar y poder sacar de circulación esos documentos que si bien desde el punto de vista formal son auténticos están diciendo algo que no es real que es tal o cual persona no están habilitados para manejar porque no pudieron superar una prueba que en realidad es la clave de todo esto acá no es una maniobra para simplificar un trámite acá nada menos se evitaba tener que demostrar que se podía llevar adelante nada menos que el manejar en nuestras calles cuando en realidad no se tenía la capacidad si no se hubiese dado la prueba y se hubiese podido seguir adelante yo creo que la principal de las responsabilidades es esa a partir de lo que dijo usted se desprende que entonces en las próximas horas en los próximos días pueden ser conducidas nuevamente más personas ante la justicia si eso lo va a disponer el magistrado y la fiscal actuante pero si es posible ¿tiene contabilizada cuántas maniobras de este tipo se hizo en total? ¿un aproximado? no tengo la información todavía del juez lo vamos a tener estos días los expedientes porque además tenemos que iniciar investigación administrativa y sumarios dentro de la institución y obviamente aspiramos a poder llegar a la mayor cantidad de irregularidades para poder subsanar esa estafa que se le hizo a nuestra gente porque en realidad creo que es una estafa a la moral y a los buenos hábitos de nuestra gente ¿pudo saber desde hace cuánto tiempo que se viene haciendo esto? no lo tengo presente pero supongo que alguna cosa se puede desprender no va a ser tan fácil llegar al origen en el tiempo lo que sí fue claro que a partir de la denuncia se empezó a investigar de ahí para adelante quizá se pueda tirar de alguna punta y sacar alguna cuestión de nuestra historia pero lo fundamental acá es dar señales firmes y ser contundentes a la hora de separar la paja del trigo ¿usted sabe aparte del tiempo que hizo las denuncias anónimas que usted nombró ¿cuándo fue? ¿qué momento fue? cuando yo me refiero a denuncias anónimas es cuando alguien te para por la calle y te dice mira lo que pasa con la libreta es un desastre a mí me llegan sí pero eso nos llega a todos pero yo quiero hacer la diferencia entre alguien que se hace cargo va y dice y da la cara ante un director y dice pasa tal cosa a decir me parece que hay tal cosa pero después no hay no hay ningún tipo de compromiso yo creo que la ciudadanía cuando se compromete es cuando se obtienen estos resultados de rumores creo que no sacamos mucho o de información a media muy difícil y lo otro es darle el trabajo de investigar a quienes realmente lo saben hacer a nivel interno a nivel interno intendente todos estos funcionarios naturalmente por lógica no van a continuar en la comuna ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar? acá vamos a hacer dos cosas vamos a hacer sumarios como corresponde de acuerdo a lo que establecen los estatutos y obviamente una investigación administrativa para ver el alcance de todo esto sin duda ¿va para la junta departamental después? sí, claro como todo lo que tiene que ir por la junta va a tener que ir como los procesos si son funcionarios presupuestados claro está ¿jefe, se usó el guardia telefónica y mensajes de correo electrónico? sí, es el sistema que se está utilizando actualmente ¿y cómo se hizo el procedimiento para la detención prácticamente al unísono de más de 40 personas? se planificó de la manera adecuada se organizó se conformaron más de 10 equipos que actuaron en forma simultánea además contamos con el apoyo de la Jefatura de Policía de San José y de la Jefatura de Policía de Montevideo también en algunos casos y simplemente es un tema de coordinación y planificación hay una escribana también que ha sido de alguna manera procesada ¿cuál era el trámite que hacía la profesional la investigación? hay muchas de las preguntas que me realizan que está todo eso surgió en la sede judicial digamos y no hemos tenido acceso a eso y por la misma reserva de que es una investigación que está en curso no podemos dar ese tipo de datos ¿la maniobra cómo era bien la maniobra? ¿cómo era bien? la maniobra creo que se la puede explicar mejor el intendente en este caso que es tal cual lo decía era obviar sobre todo el práctico que es el examen digamos que es fundamental para la obtención de la libreta y es que normalmente la gran mayoría de la persona fracasa ¿pero los usuarios se acercaban con una plata y le pagaban a los inspectores de tránsito para obviar eso? ¿cómo era? no, acá hay una organización mucho más compleja y muy bien organizada para que hacer la redundancia ya que si ustedes vieron el procesamiento el autoprocesamiento fue asociación para derinquir eso da a entender que hay una organización de varias personas que se organizan a los efectos de obtener un determinado resultado o sea no era un improvisado que pudiera decir que venía y no dame tanto y te lleva a la libreta no ¿se sabe cuánto cobraba? hay distintos incluso se ha estado manejando en versiones de prensa sumas desde 4 mil a más de 20 mil pesos o sea ¿qué tenías en la academia de choferes historias ¿cuáles eran los sectores de esa persona que se lo han dado la decisión ¿cuál era bien y cómo llegaban a eso? o sea hay distintas maneras y o sea algunos datos todavía nosotros no los manejamos y preferimos mantenerlos digamos en reserva porque digamos esto se está trabajando todavía ¿esta persona de la queja que supuestamente se habló ¿era la que coordinaba todo? ¿la que más o menos tenía el circuito armado? sí en toda organización siempre hay un ideólogo que es quien organiza la maniobra y también tiene sus redes intendente los funcionarios municipales son de las piedras de la paz de la herón de Santa Lucía no sé no sé el origen no sé el origen de dónde viven no sé no no de dónde estaban trabajando puntualmente básicamente se radicaba acá era era la gestión aquí la piedra por ahora ruta 5 en general y teniente a Dios acaba de terminar una reunión luego de reuniones con el director del tránsito y ellos han hecho un planteo entre otras cosas de generar un paz lo han logrado con estos paros de estar ayer y de hoy ¿no? porque dicen bueno en el comunicado de la agrupación tránsito refudia obviamente el hecho que motivó la ciudad de la policía y la justicia y dicen que entienden que no están dadas las garantías ni el clima como para salir a trabajar a la calle recién nosotros entrábamos acá y nos decían los funcionarios acá que nada tiene que ver con tránsito muchos de ellos que la gente de mañana los imprepaba por muchas cosas ¿usted piensa que está dado el clima o las garantías como para que puedan salir a trabajar el lunes eventualmente? yo creo que sí en la medida que la ciudadanía y en la medida que ustedes nos permitan comunicar esto una cosa son los buenos funcionarios que son la gran mayoría y otra cosa son los otros acá nada tiene que ver el que no tiene nada que ver entonces que quede muy claro que nosotros seguimos confiando en nuestros funcionarios que la justicia y la investigación del ministerio interior ha hecho lo que ha tenido que hacer con fiscalía además entonces obviamente vamos a tener que conversar mucho con nuestros trabajadores y vamos a tener que dar la cara por ellos y defenderlos cuando hacen las cosas muy bien o cuando las hacen bien entonces es lógico es natural que el clima se haya enrarecido es lógico es natural que nosotros revisemos mecanismos para de repente quedar bastante estrechar cada vez más los márgenes de este tipo de maniobra pero fundamentalmente redoblar la confianza en el buen funcionario en el servidor público que en realidad a diferencia de quienes son desleales con la ciudadanía o con la administración todos los días se levantan a trabajar hacen el sacrificio hacen operativo de repente en altas horas de la noche obviamente ganando su sueldo pero sin duda sintiendo la vocación y el deseo de seguir sirviendo entonces es un trabajo que tenemos que hacer como administración y también con los trabajadores organizados para obviamente explicarle a nuestra ciudadanía y para trabajar junto con la ciudadanía en tareas de educación en el tránsito en tareas de prevención y de atender la seguridad en el tránsito que es lo fundamental y es el destino de todo esto cuando hablamos de libretas de este tipo una de las cosas fundamentales es que es un peligro lo que se terminó de generar entonces apostamos al buen funcionario que son la mayoría repito y que hoy acertadamente se reúnen incluso hasta para decir de frente está enrarecido no nos sentimos cómodos obviamente y bueno haremos todo lo posible para respaldar el buen trabajo y el buen trabajo también implica corregir algunos mecanismos algunos procedimientos que obviamente vamos a tener que hacer contamos con la dirección que va a apoyar mucho más lo que es el trabajo en las piedras con el alcalde porque sin duda ahora hay que reparar de repente lo que puede ser alguna mella en la confianza que sin duda se tiene que haber instalado jefe ¿por qué fueron derivados todos los detenidos a cárcel central? ¿cómo es el procedimiento? o sea son derivados a lo que es el centro de recepción de los procesados una vez ahí son evaluados de acuerdo al perfil que tiene cada uno y son distribuidos en los distintos centros penitenciarios ese es el trámite normal ¿pueden ir a Donado Canelones a José? lo va a disponer la autoridad del INR el sistema es exactamente igual lo que sí que en San José ¿qué colaboración recibió la interdiencia de San José de San José? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué colaboración recibió la interdiencia de San José en facilitar el trabajo o sea con la interdiencia de San José no tuvimos inconvenientes o sea tuvimos la colaboración de la jefatura de policía de San José que fue la que actuó directamente por ser local y tener los contactos ahí yo lo desconozco realmente lo desconozco bueno muy bien gracias gracias